Trágico fallecimiento de nuestro compañero de trabajo, empleado municipal, Ramiro Alfredo Juárez Figueño, por instrucciones del alcalde, señor Alba Lorzú, estamos esta mañana para rendirle un homenaje, un homenaje a un trabajador que durante siete años se identificó como un servidor público. Un servidor público que trabajaba con todo esfuerzo, con toda dedicación, pero sobre todo con una sonrisa, una sonrisa que siempre ha sido muy reconocida por todos los empleados municipales. Y el último loaño estuvo sirviendo a todos los vecinos de la ciudad en las diferentes calles y transitando por una de esas calles dejó la vida. Dejó la vida para peregrinar en la vida eterna, en un trágico accidente que porque alguien irresponsablemente se lo ocasionó. Y esta mañana reconocemos la dedicación, el esfuerzo, pero sobre todo la pasión que Ramiro ponía en todas las actividades que se le encomendaban.